Les saluda Celeste Vargas, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Treinta estudiantes fueron afectados por una intoxicación en el centro educativo, el buen pastor Etsemaní de Pedregal. Se informó que todos están fuera de peligro. Se descartó que haya sido algún químico presente en el plantel educativo y se investiga si provino de áreas vecinas. El candidato presidencial del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, confirmó que su colectivo apoyará a Edison Brose para la Alcaldía de Panamá, destacando que este se mantendrá como candidato por libre postulación. La selección panameña cerró su participación en el Mundial Femenino 2023 con un partido contra Francia. El equipo europeo anotó seis goles, mientras que Panamá hizo tres anotaciones. Las goleadoras que hicieron historia en el último partido fueron Marta Cox, Yomira Pinzón y Linet Sedeño. Hasta aquí el informe del día.